Ahora vamos a otro éxito, otro nuevo éxito de Virgo 5 Ajá, tienes que moverte, tienes que sacudir el cuerpo al ritmo de La cú 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 Culebrítica Y ahora me toca a mí quien dijo que no canto Vamos a ver Ok Javier Sa, 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 moviendo el calvito, sa, 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 mondiendo el gotito, sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo hacia arriba, a ver abajo, a otro, a otro, a otro, a adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Yo tengo una culebrística, iba por una barística Ella le dice que es cíntico, y ella quenotico, mejor que es exótico Ella le dice que es cíntico, y ella quenotico, mejor que es tóxico Sa, 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 moviendo el corpito, sa, 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 moviendo el botito, sa, 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 muy sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Yo tengo una culebritica, y vamos a una marítica Ella es de ese que es cítico, y ella es genótico, mejor que es exótico Sa, 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 moviendo el corpito, sa, 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 moviendo el botito, sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, y las manos arriba de todo el mundo, y las palmas, y las palmas, y las palmas Que suene, que suene, que suene, y nos vamos por donde, por todo el Perú Y con quien, hermano, con quien, con el bruto, sin quien, claro, sin con la felicidad Culebritica